La idea del verano es aprovechando la ventaja que tenemos de mayor luz solar y los medios acuáticos, el deporte del aire libre y el agua y el mar, para continuar los ejercicios que estamos haciendo durante todo el año y aquellos que no hacían ejercicio durante el invierno y que quieren aprovechar el verano para hacer ejercicio, usar estos medios acuáticos para el inicio de la práctica deportiva, que es una buena forma de comenzar y menos agresiva, con menos traumatismo para el organismo. El ejercicio en agua tiene la ventaja de que al estar dentro del agua disminuimos el peso corporal que incorporamos al cuerpo y que las cargas que soporta el organismo dentro del agua son menores, por lo tanto en gente mayor, gente con osteoporosis, gente con procesos de rehabilitación, como os comentaba. Vamos a ver una sesión de ejercicios en el agua que podéis hacer tanto en piscinas, la piscina de tu urbanización o en la playa. Podemos hacer el calentamiento sencillamente haciendo unos largos con nuestro estilo favorito. A continuación comenzamos con la parte principal de la sesión. Vamos a ir a la zona de la piscina en la que el agua nos cubra más o menos por altura de la cintura. Vamos a comenzar caminando hacia adelante con unos pasos cada vez más enérgicos y volvemos caminando hacia atrás, de espalda. Una vez que hemos completado este primer ejercicio nos vamos a una zona de la piscina donde nos cubra un poquito más, más o menos hasta la línea de los hombros y volvemos a caminar hacia adelante pero esta vez vamos a mover los brazos enérgicamente y además vamos a ir haciendo zancadas cada vez más grandes, pasos más largos. Ahora nos vamos a situar cerca del borde de la piscina, apoyamos la mano tranquilamente y lo que vamos a hacer son separaciones, aperturas laterales con la pierna. Es importante que la columna esté en todo un momento bien erguida y el abdomen activado, hacemos fuerza apretando los abdominales. Nos vamos ahora a la zona más profunda de la piscina, vamos a intentar mantener la posición moviendo únicamente las piernas. Es importante terminar la sesión realizando unos sencillos ejercicios de estiramiento. Hay dos recomendaciones fundamentales con el ejercicio al aire libre y el verano. Una fundamental es cuidado con la exposición al sol, que es beneficiosa pero también puede ser dañina. Sería bueno buscar cuando la temperatura más baja, primera hora del día, última hora del día y si hacemos deporte al aire libre buscar sitios donde haya sombra para que la exposición al rayo solar sea menor. Y la otra recomendación fundamental es la equipación deportiva, como siempre en el deporte. Que las ropas sean transpirables, que no nos retengan el sudor, que nos permita eliminar el calor que genera el organismo y una buena protección, gorros, gafas y cremas solares para amortiguar o paliar un poco esa sobreexposición a la radiación solar. ¡Gracias!